de la reunión de alto nivel que una de nuestras noticias del día fue esta reunión de alto nivel que se tuvo entre el presidente de Guatemala Bernardo Arevalo con la mandataria hondureña Xiomara Castro la migración la seguridad la situación de la cuenca del río Motagua unión aduanera y también cambio climático fueron solamente algunos de los temas tratados en la reunión que sostuvo el mandatario con su homóloga es para mí presidenta un verdadero honor recibirla en el Palacio Nacional de la Cultura en esta visita de trabajo así como a su honorable delegación la relación bilateral entre Honduras y Guatemala ha producido innumerables logros en áreas prioritarias como la unión aduanera la migración el desarrollo económico y social sostenible la promisión la promoción del turismo y la seguridad nos unen diversos resultados e iniciativas en curso pero además múltiples desafíos Guatemala y Honduras y la región centroamericana en su conjunto están enfrentando retos relevantes y entre ellos la vulnerabilidad provocada por el cambio climático la presidente hondureña destacó la disposición del gobierno guatemalteco para atender los temas prioritarios abordados durante la reunión señor presidente muchísimas gracias esta mañana hemos tenido una fructífera reunión de trabajo y quiero agradecerle a usted por todo el tiempo que que se ha dedicado pero especialmente por los acuerdos que hemos llegado el día de hoy en la recurso del día un saludo muy especial a los medios de comunicación pero especialmente un abrazo fraterno al pueblo de Guatemala esta reunión es importante tan importante como es los desafíos y los retos que tenemos como países centroamericanos durante la misma se firmaron dos acuerdos uno comprende el intercambio de ideas gubernamentales relacionadas a la diplomacia internacional de ambas naciones y el otro el manejo de las cuencas del río motagua es importante señalar que en el curso de la reunión del día de hoy se han logrado ya firmar dos acuerdos de colaboración que simplemente son un antecedente importante para esta reunión que va a tener lugar uno que establece un intercambio de notas que establece el mecanismo para para posibilitar el manejo conjunto de las cuencas del río motagua que es una un afluente que nos une y que nos enfrenta a retos compartidos y por el otro lado y por el otro lado poder establecer mecanismos de cooperación académica diplomática precisamente para colaborar conjuntamente como nos enfrentamos a este mundo complejo también tenemos detalles de cómo las autoridades